Hoy vamos a sobrevivir durante todo el día solo utilizando la inicial de nuestro nombre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sobreviviendo? Nuestra rutina diaria Explícate Pero claro, todo esto tiene que empezar desde la primera hora de la mañana Así que demos un salto y empecemos ¡Vamos! Está sonando el despertador Claro, como soy el único que puede usar despertador Los demás se quedan durmiendo Aunque yo tengo la death, me podría quedar durmiendo también, ¿no? Otra vez, el despertador suena Toca despertarse O sea, yo podría estar en bucle despertando, durmiendo O sea, que no Bueno, me quedo aquí en despertarme Todo está bien Y estos a dormir como si nada ¿Qué podemos hacer con ellos? Podría pintarles cositas y todo, ¿eh? Pero pintarles es con P, no puedo Bueno, voy a despertarles que esconde Ay Dios, esto va a ser un poco... Un poco raro, ¿eh? Pero bueno, vamos a despertarles ¡Despierta, Vanessa! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Uf! ¡Buenos días! ¡Venga, arriba! ¡Tanto gandulerismo! ¡Arriba! Mmm... Despertarse Y vestirse con V Es verdad, te toca vestirte ¡Vestirme con V! Puede ser vestirme con verde Bueno, tú viste lo que quieras Yo voy a despertar a... Al Nico, a ver Nico, Nico Hay que despertarse ya Nico, buenos días No, despertarme hasta las nueve ¡Oh! Hasta las nueve con N, tienes razón No le puedo despertar a las nueve Bueno, mientras nos vamos arreglando El que duerma con D Aunque si eso tiene que ser yo Pero bueno Vale, chicos Tengo que decidir qué vestirme Solo puedo de verde o violeta Así que también puedo ir combinada Verde con violeta Más tarde Nico, Nico Hay que despertarse Que ahora sí que son las nueve Así que... Ya Así que venga A despertarse Vamos a subir aquí la persiana ¡No! Venga, venga Arriba, arriba ¡Qué vampiro! Chicos, solo puedo vestirme de naranja o negro Pues mira Voy a elegir una de cada Naranja y negro ¡Honda! Naranja Violeta y verde Y negro Oye, ¿y el papa? ¿De qué color irá? En verdad De... Porque por la D... ¿A ti si te ocurre algo por la D? De... De, 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 de Es que no hay ningún... Chicos, ¿qué color hay? Que empiece por la D Ponerlo en los comentarios Muy bien Yo ya estoy Chicos Ya estoy a full Pero, Pacheto ¿Dónde ves el color? Gris, amarillo, negro Y además Es Batman Que empieza por la B No hay ninguna D ¿Cómo que no? Vosotros lo sabéis seguro, chicos ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque voy disfrazado Jejeje Así que ya sabéis ¡Ah! Después de levantaros A lavar los dientes Venga ¡Vamos! Hacer caso a Batman Tú también Y yo, por supuesto, también Bueno, pues vamos a lavarnos los dientes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad! Mi cepillo de dientes V de Violeta Lo Violeta Todo lleva V Esto ni que estuviera planificado, chicos Muy bien Pues yo no puedo utilizar este cepillo Porque es azul y rojo Pero este cepillo Sí, porque es negro Y encima esta pasta de dientes También es negra Ni Batman podría decir que no Pero Los dientes Sí que me van a quedar Como Nuevos ¿Qué? ¿Esos dientes limpios y blancos? Relucientes Muy bien A ver ahora Tú con que te los limpias ¡Ja, ja, ja! Es verdad, chicos Como no sea una pasta de dientes dorada No No va a ser eso ¿Sabéis cómo? Con el dedo ¡Oh! Mira, se ha necesitado, ¿eh? Perfecto No lo hagáis esto en casa A no ser que seáis Batman ¿De acuerdo? ¡Qué hambre tengo! A ver que desayuno Sí, a ver que hacemos ¡Eh, eh, eh! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? Solo puedo desayunar yo Porque va con D Desayuno Así que tendréis que comer después del desayuno Venga, largo, largo ¿Todo bien? Yo estoy súper hambrienta Lo siento Adiós Otra cosa es A ver qué es lo que yo me hago de desayuno Tengo que pensar Siempre os habéis preguntado ¿Cuál es el desayuno de Batman? Pues ahora lo vais a ver con vuestros propios ojos Dientes de ajo Donut Aunque no muy a menudo, la verdad Muy rara vez Y dos zanahorias Para tener una vista súper aguda Súper vista Eh, 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 eh ¿Cómo que dos zanahorias? Dos con la D, eh No, no, no Pero si zanahoria Es zeta Es zeta En todo caso es naranja O sea que la puedo comer yo Anda, míralo Bueno, el diente de ajo no me lo quita nadie Vale, diente Dios 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 Pero, 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 pero Batman Si está sacando como este Está sacando fuego por la boca Igual Igual que él Lo mismo, chicos Bueno, con esto lo bajo un poco Pues ya ha pasado la hora del desayuno Y ahora voy a comer Naranja Aunque en realidad es zumo de naranja ¿Qué está? Ya ha pasado la hora del desayuno Ahora yo me voy a comer Un flan ¿Flan? Empieza por V Brai Uy, si no me voy a aguantar Es la hora de hacer deporte Un superhéroe tiene que estar siempre en forma Pero, ¿qué puedo hacer de deporte? A ver, aquí Pesas no puedo, es con P Press banca, tampoco Bicicleta no Cinta de correr No, ay Dios, no va a poder Esto no sé cómo se llama Piernas tampoco ¡Ah! ¡Claro! Solo me queda una opción Y son las dominadas Observad Esto va por el gym bro ¿Cómo que no hay que hacer dominadas? Fijaros Cómo se pone uno Uno ¡Opa! ¡Venga! ¡Oh! Vale Creo que ya estoy congestionado de sobra Pero sigamos el día Huele un poco mal chicos Así que voy a la ducha Vale Eh, eh, eh Que esto no se puede ver Eh, eh, eh ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué pasa? No puedes hacer No puedes hacer deporte ¿Cómo que no? Estoy en la máquina de Vibromax Vale, vale Entonces puedes Míralo Con V Yo estoy haciendo Entrenamiento ninja Y ahora voy a descubrir Las técnicas secretas Del camino del ninja Dos horas más tarde Vale Ahora toca Practicar ¡Fruit ninja! He fallado Solo pueden caer naranjas Después de tanto ejercicio Voy a comer un poco Y claro Con V Pues Verduras Mira que bien Mi ensalada de canónigos Y yo Con N Nata Y Nutella Míralo Eh A ver que yo no le dejo Muy a menudo Pues aprovechando Míralos Poniéndose ahí las botas Pero creo que a Vanessa Le falta un ingrediente Vamos a ayudarla ¿Qué tal vais? Uy, ¿qué haces Batman? ¿Qué haces Batman por aquí? Veo que estás comiendo Verduras, vegetales Vainas, verdurita Pues tienes que añadirle Vinagre con V Ay, este Batman Bueno, está bien ¿Verdad? Ahora que pienso Tampoco pega y todo Con la lechuga Claro, me va fenomenal Intentabas asidiarme Pues no Tanto verlos comer, me ha entrado un hambre Chicos, que ahora me toca a mí también Así que voy a prepararme algo Así que chicos, voy a comer Doritos, dipas Y dados de queso Jejeje Yo con los truquitos de las palabras Estoy jugando aquí, vamos Como me da la gana, dejadme un sitio ahí Bueno, ya veo que tú has comido Y te has puesto las botas, eh Y ahora me toca a mí Mis doritos Eh, ¿qué haces? Comiendo No puedes No puedes ¿Cómo que puedes? ¿Qué tal? Eso no puedes Nachos Un momento, tienes razón Esta comida La podemos compartir los dos Uy, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que voy a echar Nata Nata con nachos Bueno Es la única con la que me lo puedo dipear Tú con eso de los dados de queso, ¿no? Sí, yo con los dados de queso Vea, para adentro Dios, qué comidas más raras Dados de queso Con dorito Perfecto Jolines, ahora me toca hacer los deberes Deberes Esto no lo tengo que hacer yo Papa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamas? Tienes que hacer los deberes Es verdad Lleva la D Yo me voy a nadar disfrutando Disfruta de tu lado Ay, Dios mío Y encima tiene un montón Un momento, Vanessa ¿Tú qué estás haciendo ahí? Yo No te puedes tumbar No No te puedes tumbar Explica Tumbarme no Pero puedo utilizar La V de vaguear Hacer el vago Anda Vaya tela Bueno, de cuando, de cuando No viene nada mal No, ya va, ya Va bien, va bien Oye Es hora de navegar Naufragón Hay un tronco ahí Tengo que alcanzarlo Para no hundirme No lo es mal Ahora soy Náufrago Nadando en el medio del mar Bueno, chicos Pues yo ya me he cansado de vaguear Y es la hora de Volar Y ahora os voy a enseñar Cómo Nico ¿Tú qué haces ahí? Pues jugar con las Nerf Es verdad Que tiene N Muy bien Pues mira, Nico Atiende que te voy a enseñar Cómo volar ¿Eh? Así es Para poder volar, chicos Solo tenéis que dar Tres pasos Y un salto Con intención ¿Estás segura? Solo tienes que mirarme Uno Dos Tres Y Hola Pues sí que le ha funcionado Uh, qué guapo Hola Está funcionando Oh Después de tanto volar Y visitar Con V A todo el mundo Pues ahora vamos A jugar un poco A videojuegos Con V Y por supuesto Con el mando verde Y la silla Verde A ver A que voy a jugar Ahora Con V Es verdad Tengo que encontrar Algún videojuego Que sea con V Si os ocurre Algunos chicos Con V V de Vendetta Vamos allá Esto De navegar No ha salido muy bien He acabado Náufrago Necesito relax Ah Ya sé lo que voy a hacer Netflix Hoy Sí Relax A ver A ver Más tarde Vale Pues ya he visto la serie Y ahora vamos a ver Un poco de gaming Muy bien Pues voy a jugar El Stumble Guys Lo que pasa es que Tengo que escoger Una skin Que tenga la N Esta Nurse Carita A jugar Y por cierto No puedo ni pisar Ni el negro Ni el naranja O sea que en la lava Estaré perdido Se cayó ahí uno Uff Que el ninja es negro Y se me toca Lo que me elimina ¿Eh? Bueno ahí Pumba Menos mal que he tocado El puto rojo Bueno y acabo de hacer Los deberes Del Nico Vaya tela Has tenido una suerte Esta vez Así que Que puedo hacer De ocio Y diversión Ah Ya sé que puedo hacer Chicos Dibujar Que por cierto Es algo Que siempre Desde pequeñito Me ha encantado Dibujar Me ha gustado mucho A ver que tengo por aquí Vale vale Tenemos colortitos Y que puedo dibujar Claro Diamante Es verdad Y esto que es algo así ¿No? Aquí si que estoy un poco perdido Vale algo así Que más podíamos dibujar Chicos Pienso Pienso Con la D Claro Un dado Es muy fácil Hacer un dado Hacemos un cuadrado Y luego Hacemos unas líneas así En diagonal Y ahora le ponemos Aquí por ejemplo El 6 Aquí el 1 Y aquí el 3 Va Dado Venga Que más puedo dibujar Dinosaurio Es verdad Dinosaurio Chicos Va voy a hacerlo así Un poco raro Va a ser un rex Un poco raro Tiene los brazos pequeños Delante Si fuera un pollo Ay dios Me va a matar Vanessa No se ha visto nada No chicos Que encima Ahora vuela y todo Cuidadín Tiene aquí unas garras Y así Y aquí otra pata Con otras garras Y ahora poned Los ojos naranjas Muy bien ¿No? Un likezo Si os han gustado Mis dibujitos Y ahora Que otra cosa podía hacer Que sea De ocio De más movimiento Necesito acción Puntería Vamos a hacer Lanzar dardos Exacto Para eso necesitaremos Como no Una diana Y dardos Todo Vamos Todo cuadra En el universo Y además Tengo que darle A la diana Esto ya Va a ser un poco Más Difícil A ver si entra esta Vamos a ver chicos Tío Batman Esto cuenta Ha tocado ahí La última Se ha tocado Chicos Ha tocado Vamos Una diana Un like Vuestro ahora mismo En 3 2 1 Bueno chicos Ya es hora de dormir Y voy a relajarme Leyendo Un libro De Naruto Ya sabéis Con la N De Naruto Y mi osito Naranja Y negro Para dormir Vale chicos Ya acaba el día Y es la hora De dormir Me estoy dejando el oído Pero vamos Sordo Sordita Me voy a quedar Con este Ha dicho dormir Y de golpe Se duerme Con la D Y yo con la V Voy a usar el ventilador Un ratito Para relajarme Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Y apoyadlo Con un gran like Hasta la próxima Gracias